Así estuvo el pleito entre Rosa María Bianchi y Julieta Egurola en Bellas Artes. En la pasada entrega de los premios Ariel, Rosa María Bianchi y Julieta Egurola hicieron retumbar las paredes del Palacio de Bellas Artes al gritarse una serie de improperios al encontrarse en el vestíbulo del recinto. Con una cara desencajada y los ojos inyectados de coraje, Rosa María Bianchi le recriminaba a grito pelado a Julieta Egurola que era una robamaridos. Mientras la primera actriz señalada apresuraba el paso revirándole que estaba mal de la cabeza ante la sorpresa y alarma de los ahí presentes. La rivalidad entre ambas primeras actrices tiene su origen en el amor compartido del dramaturgo y aclamado director de teatro Luis de Tavira, quien fue su mentora a inicios de los 70 cuando todos ellos coincidieron en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y cuando este apenas estaba fundándose. Siendo sus alumnas, Luis de Tavira despertó una obsesiva fascinación entre Bianchi y Egurola, al grado que dicha admiración por su profesor se convirtió al poco tiempo en un enamoramiento desbordado que derivó en una competencia feroz por ver quién de ellas lograba algo más con su preceptor. La delantera fue tomada por Bianchi, quien comenzó una relación amorosa con de Tavira, pero ella también tuvo sus sospechas de que Egurola rondaba secretamente a su profesor, a pesar de que Julieta mantenía un romance con el actor Arturo Beristain, quien también acudía al Centro Universitario de Teatro. Comenzada la década de los 80, Julieta Egurola resultó embarazada de Beristain, dando vida a Natalia, quien tiempo después se convertiría en directora de cine y nacimiento que provocó que Luis de Tavira finalmente se decidiera por Rosa María Bianchi, a la cual le propuso matrimonio. En 1982, de Tavira y Bianchi tuvieron a su primer hijo, Julián, el cual también estudiaría dirección de cine, mientras que un año y meses después nació José María, quien es el más famoso de los hermanos al haber participado en varias películas y recientemente en algunas series. A mediados de 1984, Rosa María Bianchi sospechaba que su marido le era infiel y a los pocos meses, Luis de Tavira se decidió dejar el hogar familiar para entablar una relación formal con Egurola y con el fin de proponerle matrimonio. Al poco tiempo, de Tavira se divorció de Bianchi, posteriormente se casó con Egurola y para finales de 1985 nació Pedro, producto de esa unión, el cual estudió actuación y ha participado en algunas películas y telenovelas a la fecha. Tras esa historia truculenta de amor, ahora cobra sentido que Bianchi no pueda ver ni en pintura a Egurola y por eso se explica por qué la primera le gritó a los cuatro vientos su traición a la segunda, justo cuando ambas coincidieron en la pasada entrega del Ariel en el Palacio de Bellas Artes. A pesar de ese odio entre ellas, Luis de Tavira es considerado un buen padre, pese a sus titubeos amorosos, siempre ha fomentado el cariño entre sus hijos, al grado que todos ellos, incluida su sobrina, la también actriz Marina de Tavira, se ven como verdaderos hermanos donde se procuran y se ayudan mutuamente. Al final, paradójicamente, ni Bianchi ni Egurola terminaron junto a de Tavira, pues él contrajo nupcias por tercera vez con su también alumna Stephanie Beis, de origen alemán y a la cual le lleva 23 años de edad y misma que también mantiene una buena relación con todos los hijos de su esposo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.